La que sigue es la historia de un superhéroe, pero no de los que te imaginas. De un loco para algunos, un genio para otros, una leyenda para muchos. Dicen haberlo visto fugarse de las concentraciones por las noches. Dicen que llegaba y cambiaba todo. Que brilló como pocos en el fútbol grande, y que muchas veces, por estar con los suyos, brilló por su ausencia. Dicen que faltando cinco minutos, se hacían lesionados para que entre un compañero. En esos tiempos, si no jugabas, no cobrabas. Que lo de él era de todos. Que era guapo en serio. Y que hizo un gol inolvidable. Del que no se acuerda. Dicen que desde lo más alto, aprovechó para volver al lugar al que siempre perteneció. Esta no es la historia de Batman, ni la de Superman. Esta es la historia del hombre que nunca tuvo casa. La loca historia del hombre casa. La loca historia del hombre que nunca tuvo la 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 historia del hombre.